En FIURA también se ha registrado un panorama similar como primera medida. Los efectivos le pedían a las damas que retornen a sus hogares. Sin embargo, ellas simplemente hacían oídos sordos de estos pedidos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Las autoridades al ver que no obedecían, ahí empezó las intervenciones y los traslados a las comisarías. Señores, esto no es juego. Pero esta medida, que puede parecer un poco excesiva en algunos casos, tremenda, es necesaria porque lo que hay que hacer es aislarnos para frenar el avance del COVID-19. Nos quedan, estamos en el día 19, son 28 días de aislamiento en total, hasta el 12 de abril. Nos quedan 9 días. Pongamos un poquito de nuestra parte, en verdad no debería ser tan complicado.